El enjambre Zerg vino como siempre dijo Y los protos, primogénitos de los dioses, se alzaron en su contra Ahora, los el naga que nos crearon a todos, regresan Pero vienen a salvar O a destruir No 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 ¡Suscríbete! 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 Sabía que al final... ...vendrías. Tu mera presencia profana es del lugar, Errigan. Los oyes, Ceratul, murmurando en las estrellas. De ellas, la galaxia arderá cuando llegue. Quizás no. Pero tú no vivirás para verlo. Por favor, nuestras líneas no significan nada. Se aproxima una tormenta imparable. Qué apropiado que nos enfrentemos juntos a la extinción. La suerte es inmutable. El final se acerca. Y cuando me encuentre, al fin podré entregarme a él. La profecía es invierta. Siempre hay esperanza. No! 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 ¡Gracias!